No reacciona. Ha pasado toda la noche inconsciente. Cristobal, dime que se va a despertar y que todo esto va a quedar en un susto. Ojalá pudiera decirte eso, Celia. Mi obligación es ser cauto, no puedo decírtelo. ¿La habéis operado? No, le hemos curado las heridas de la cabeza. Pero son heridas superficiales, no son las que me preocupan. Lo que me preocupa es que pueda tener lesiones internas. Fue todo horrible. La policía está investigando un posible atentado anarquista. ¿Aranquista? ¿Esa es la pista que están siguiendo? Sí, cuando despierte le haré una evaluación más exhaustiva, ¿de acuerdo? Buenos días. Benito, ¿qué haces aquí? Bienvenido a ver qué tal estaba. Bien, los dejo solos. Más tarde pasaré a verla. ¿No me va a decir qué ha ocurrido? Supongo que lo habrás leído en los periódicos, no hablan de otra cosa. Sí, pero los periódicos se equivocan. ¿Por qué dices eso? Porque hablan de un atentado anarquista. Y los dos sabemos que eso no ha sido así. ¿De qué estás hablando? De que ha sido un atentado sufragista. Y usted ha tomado parte en él. Lo sé. Benito, haz el favor de irte a casa. No estoy para bromas. No, no me malinterprete, señorita. Yo solo quiero ayudarla. Sé que usted y Cata quisieron hacer un acto de protesta y quizá les haya salido mal. Admito que estoy implicada en la causa sufragista, pero de ahí a pensar que todo esto es culpa mía. Debería haberme pedido ayuda. Benito, no voy a aceptar suposiciones tan graves. Yo le ayudaría con los ojos cerrados, señorita. En cualquier cosa que me pidiera, solo quiero que lo sepa. ¿De verdad quieres ayudarme? Pídame lo que sea. Pues vete a casa y no le cuentes a nadie lo que acabas de decir en esta habitación. Está bien. Yo le guardo el secreto con una condición. Que no vuelva a hacer una tontería como esta. ¿Por qué te preocupas tanto por mí? Me promete que no lo va a repetir. Benito, ahora solo quiero que Cata despierte. Luego hablaremos de todo esto. Federico, ¿qué haces aquí? Quería hablar contigo. A tu mujer no le gusta que nos veamos. Te aseguro que me lo ha dejado claro con mucha vehemencia. ¿A qué tal quieres? No quiero entrar en detalles. Pero créeme, es mejor que limitemos nuestros encuentros. Bien, solo va a ser un momento. Supongo que te has enterado de la explosión que hubo ayer en plena calle. Sí, vengo del hospital. Cata sufrió esa explosión en sus propias carnes. Vaya, lo lamento. Espero que se encontre ahí. Está grave. Pero no nos queda otro remedio que esperar. Qué mala suerte ha tenido tu amiga en ser tan afectada directamente por esa bomba. A menos, claro está, que tenga algo que ver con esa explosión. ¿Cata? ¿Por qué dices eso? Los periódicos dicen que fue una acción anarquista. Sí, no sé, pero están totalmente desencaminados. ¿Ah, sí? Sí, esa explosión no tiene trazas de ser obra de los anarquistas. Entonces, ¿qué crees que pasó? Esperaba que me lo dijeras tú. Te lo pregunto porque hay confianza y porque sé que me vas a dar información de primera mano. ¿Crees que el movimiento sufragista está empezando a recurrir a la violencia? Yo no soy amiga de la violencia, Velasco, y tú lo sabes. Ya. Entonces te pido que te mantengas alejada y que no participes en ningún acto violento. No me gustaría llegar a ese punto, Federico. Yo ya no sé qué creer de nadie. Hemos detenido a Gabriel como posible autor de la muerte de Damián. ¿Gabriel? No, no me lo creo. ¿Crees que conoces a un amigo y mira lo que pasa? ¿Y por eso os dedicáis a investigar a un grupo de mujeres que solo buscan un poco de dignidad? No te entretengo más, pero sigue mis consejos, por favor. Ya tengo suficiente con tener a un amigo en la cárcel. Buenas tardes. ¿Qué haces por aquí? Solo venía a informarla sobre el estado de Cata. Está en el hospital. Grave. ¿Qué le ha pasado? Ayer pusieron una bomba. Supongo que lo habrán oído porque los periódicos no hablan de otra cosa. Cata tuvo la mala suerte de verse afectada. Y por eso no ha podido venir a trabajar hoy. Por si le digo la verdad, no he tenido ni tiempo de pensar en Cata. Bastante tengo yo con lo mío. ¿Cómo está Gabriel Antonio? ¿Ha podido hablar con él? Que va. Menudo son esos que le tienen ahí encerrado como si fuera una fiera peligrosa. Siento mucho todo lo que está pasando. Gabriel es un buen amigo de la familia y necesitaría un buen abogado. Lo tiene, no se preocupe. Hemos puesto su caso en manos de los mejores. Entonces todo se aclarará pronto. Eso espero. Porque mi hijo es inocente. Lo sé yo, que le conozco bien. Espero que todo se solucione. Y yo las mantendré informadas del estado de Cata. Espero que se mejore cuanto antes. Dale un beso de mi parte. Está bien, se lo daré. Y Celia, gracias. Y gracias también por venir a la tienda. Significa mucho para mí. Espere, señorita Celia, que me voy con usted. Aquí ya no tengo nada que hacer.